No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Le dijo un soldado romano adiós No se puede vivir del amor No se puede comer al amor Las deudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede vivir del amor Una guerra no se puede ganar con amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Para qué, para qué perseguir al amor El mundo es muy grande para nosotros Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor 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 Música ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor? Si suena mal y nunca tiene razón, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor